...típica del trópico, era aquello que trabajábamos los dos en la paquetería y estábamos hablando así sobre temas generales, entonces él sin venir a cuento de repente te decía, jugamos, yo coño vamos a acabar el paquete y como yo no quería jugar, fíjate cómo era, como yo no quería jugar empezó a cogerme manía, dejó de hablarme en castellano, empezó a dirigirse a mí siempre en la lengua amazónica que yo desconocía casi completamente era aquello que de pronto te empezaba y yo, ¿qué? su manía fue a más y recuerdo un día que yo venía de Cariña un pueblecito que hay al lado de Manaos, había ido ahí a recoger unos paquetes y tal y regresaba a la misión en la canoa, ¿sabéis aquellas canoas tan bonitas del Amazonas? son muy bonitas pero son muy jodidas porque no tienen quilla y la que te descuidas vas al agua con el peligro que eso representa con las pirañas, etcétera, etcétera y yo iba, ¡ay qué bonito es esto! hacia alguna que otra virguería porque soy hijo de familia de marinos entonces lo veo a él venir río abajo hacia mí, ¿no? en su canoa más con una cara decidida que yo de... digo, ¡hostia, qué cara trae! le quise esquivar, ¿sabéis? pero las corrientes me llevaban hacia el centro quedé frente a él y me quiso hacer una de las peores putadas que te pueden hacer en el Amazonas que es tirarte agua del río ya sabéis, por los gérmenes que tiene, eso es nocivo para la piel entonces veo que efectivamente deja la pala, mete la mano en el agua pero claro, no tuvo en cuenta las pirañas y ¡ah! y sacó el muñón ¡ah! y fue de las pocas veces que me habló en Castellano me dice ¡hijo de la gran puta! y yo le hice ¡safa! ¡saxa! volvimos a ser amigos otra vez esto quedó como una anécdota para explicar en casa después de las comidas y toda la historia hombre, hace poco estuve actuando en Logroño y recuerdo que él estaba ahí delante con su novia y al acabar la función fue a que ella me dijo ¡perdona, yo te he sabido que no puedo! él allá me acompañó a Iquitos para coger el avión yo tenía que coger el avión para ir para Cuba, que era donde acababa la gira por cierto, es un viaje que os recomiendo a todos si alguna vez vais por la Amazonia que cojáis el transbordador que va de Manaos, Iquitos son 15 días de barco por el río es un viaje maravilloso para hacer con una pasión un desenfreno, como le queráis llamar, ¿no? un gran amor y salir en aquellas noches calientes del trópico con el amor cogido por aquí y una copa de champán frío en la mano salir a la borda del barco y oír aquellos ruidos misteriosos de la selva ¡cuacuá! ¡caracacacacá! y de repente ¡estoy perdido! ¡perdido! bueno, como os había dicho anteriormente después de la estancia que hay en el Amazonas la gira, la gira artística la acabé en la isla de Cuba entonces yo permanecí durante siete meses trabajando en un teatro en La Habana y recuerdo un día que estaba paseando por la calle íbamos Pablito, el técnico y yo dando un paseo por la parte más bonita de La Habana La Habana vieja y vimos a un niño un niño pequeñito de unos siete años aproximadamente negrito, ¿no? un negrito que allá le llaman Negro Betún estaba en la puerta de su casa bueno, no sé si conocéis sabéis que hay un estudio bastante importante a raíz del color en Cuba pensar que Cuba es el país de la mezcla de color ahí encuentras todos los colores de piel humana imaginables desde el blanco más blanco hasta el negro más oscuro yo hice un trabajo bastante interesante al respecto se llamaba Cuba y color no lo vais a encontrar, está agotado donde hice unas clasificaciones sobre esta investigación tan importante dividí el grupo en tres clases que era lo más genial del trabajo el grupo de los blancos, de los mulatos y de los negros entonces, dentro del grupo de los blancos había una clasificación estaba el blanco más blanco digamos, el blanco de corte europeo que allá se le conoce por el blanco pomada digamos, el blanco de corte escandinavo es el clásico europeo que va a Cuba llega allí, se va a la playa compra las cremas para el sol se echa al sol no tiene en cuenta el poderío del sol cubano y lo recogen de la arena hechos carboncillos a casi todo después viene el trigueño quiero decir, la mayoría de nosotros somos trigueños piel morena, pelo negro después está el indio quedan poquísimos porque los exterminaron a casi todos cuando la conquista de América por eso después tuvieron que llevar a los negros a trabajar allá como esclavos después está el chino debido a la gran emigración china que hubo a Cuba y después está un ente así a su aire que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va que es el jabao es un blanco con facciones de negro y pelo de negro están en estudio con él cuando tenga más datos ya os tendré al día al respecto después viene el grupo de los mulatos es un grupo conflictivo el mulato se cree del grupo de los blancos y desprecia al negro y a su vez también es despreciado por el blanco o sea, está en lucha siempre hay su clasificación está el mulato más claro que es el mulato blanco naso que es el que está picado con el jabao que si yo, que si tú, que si tú, que si yo pues viene el mulato mulato, mulato común ya conocido por todos vosotros después viene el mulato achinado, mulato pequinés que viene de un negro y una china del curso de un negro y una china o una china y un negro, un chino y una negra después viene el mulato chocolatina que es la famosa mulata cubana la mulata chocolatina, la que nos gusta a todos después viene el mulato amargao el que está más cerca de los negros por el problema que existe y tal después viene el grupo negro compacto y poderoso el grupo fuerte es el que ha marcado la personalidad en Cuba con todas las partes del mundo donde hay la presencia del negro que está el negro mulatazo que es el que está picado con el mulato amargao que si yo, que si tú, que si tú, que si yo el negro 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 congo el negro mandingo el negro azul el negro retinto aficionado al vino que es una nueva especie que ha salido y después está el negro betuno negro teléfono que es el que cierra la serie de color y este niñito que, este niñito que que yo había visto ahí en la calle, en la mecedorilla cantando esta canción que ahora os voy a cantar bueno, a recitar decía lo siguiente él era negrito betún, ¿no? y estaba así sentadito al calor de la tarde cubana imaginaros cuarenta y tantos grados y estaba sentadito así decía soy un niño bueno bueno, bueno, bueno mi mami me dice que soy el más bueno mi papi me dice